Es la mayor oferta de empleo público que se ha realizado en la historia de nuestro país. El gobierno eleva su oferta hasta las casi 30.000 plazas. Es la mayor oferta que se ha realizado en la historia, tal y como comentábamos, no cuenta ni con las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni con las plazas tampoco de los servicios militares del Ejército, ni con las plazas de la Justicia, sino serían 45.000 plazas. Más de la mitad serán de nuevo ingreso, supone un aumento del 29% respecto a 2021, mientras que 9.000 serán de promoción interna y unas 4.000 del plan de estabilización. Es una oferta que plantea aprobar hoy el Consejo de Ministros y con la que el gobierno pretende hacer frente a esa jubilación masiva que se está produciendo. De hecho, se prevé que durante los próximos años continúa al alza ese número de plazas ofertadas en las instituciones públicas del país. Es el resultado de unas duras negociaciones entre empresas, sindicatos y el gobierno que se han llevado a cabo durante estos últimos meses. Para más información como estas de Índola y Política pueden acudir a nuestra cabecera moncloa.com.